Hola mis bombones, ¿cómo están? Espero que estén bien. Voy a poner un poquito más la luz para acá. Eso es. Espero que estén bien. Deciros que yo estoy muy desaparecida de esto, pero son cosas personales y voy a seguir más desaparecida. Solo comunicaros que gracias por el apoyo de ustedes, que gracias que siempre están ahí, gracias por sus atenciones. Ahora voy a subir, creo que son tres vídeos, después subiré las segundas partes y eso de los paso a paso. No sé si lo hagan esta semana o mañana, no sé. Porque nada más les voy a informar a ustedes, a todos vosotros, que me voy a mudar. Entonces tengo que estoy empacando y todo eso. Entonces estas son las cosas poco a poco. Quiero mandar muchas cosas a muchas niñas, pero con esta mudanza y eso tengo que esperar a terminarme de mudar y poner todo organizado para poder hacer todo. Y entonces voy a dejar de grabar, no sé si un mes o más de un mes, no sé. Mientras que me instalan internet y todas esas cosas, o al menos que grabe y vaya por un sitio y suba los vídeos, y vamos a ver cómo vamos haciendo. Decirles que no se me desesperen, que tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas nuevas, bellísimas para todos ustedes, para compartir con ustedes. Y deciros que gracias por vuestra paciencia y espero que sigan allí. Y deciros que gracias por todo, que los quiero a todos de corazón. Les doy mis bendiciones, muchos abrazos, que todos estén bien. Les deseo felicidad, energía positiva. Que dejen esos chismes, esos malos rollos, por Dios. Vivan la vida y dejen vivir. Darles ánimos a todas y a todos. Y deciros que en mi canal y en mi corazón caben todos. Yo no soy mujer de rencor, yo no soy mujer nada de eso. Mientras que vengan con buen rollo, mientras que tengan buena energía positiva, nada de chisme, nada de conflicto, nada de esas pendejeras. Bueno, decirles que los quiero mucho a todos. Darles las gracias a las que siempre me mandan WhatsApp y también de mí. Darles las gracias a las que me escriben en el FASE, a las que me escriben en YouTube. Y daros todas las gracias por siempre estar allí, esperando que yo suba un videito. Entonces, no sé si los voy a subir más seguido antes de irme, o voy poco a poco, no sé, porque estoy embalando y todo eso. Entonces, necesita tiempo y necesita bastantes cosas. Me despido de ustedes. Espero que sea un hasta pronto corto y no tan largo. Bye, bye. Bendiciones a todos. Besos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. ¡Gracias!